Mira la furgoneta, una sola, mira, una sola, un solo furgoneta de los polacos. Mira la que lía. Mire, mira, mira. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Solo una furgoneta por aquí. Mira los safaris ahí arriba. Mira la que lía un coche solo, mira. Mira la que lía un coche solo, mira. Mira, furgonetas de los polacos. Los colegas. Mira la que deja un coche solo, eh. Mira. Mira. ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Ustedes piensan que esto es normal? Esto es normal, la que lían los sinvergüenzas estas aquí. Mira, esto es otro coche de un safari, mira. Mira, mira cómo va. Mira, adelantando, adelantando por aquí como Pedro por su casa. Porque por lo visto el tiempo lo llevan muy justito esta gente. Mira, 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 mira la que lía, mira la que lía. Un coche solo, mira, mira, mira. Mira la que lía. Mira la de tierra que deja los sinvergüenzas estos. Mira. Mira. near. Mira. Mira. cao. A esto le llamo parque natural Mira Cada día lo mismo, igual Todos los días Mira si nos polvareda esa Asfixiando a todas las plantitas que hay por el lado de acá Es una locura y a esta gente no es nadie y les dice nada Vienen como quieren Sin respetar velocidades ni nada Mira Esto es todos los días, dos veces al día con los señoritos Mira Esto es lo que hay Mira si no es polvo de humo ese Mira 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 Mira